Tú, esto no es muy... muy samuráis? Que fatal, me gusta morir todos los días Me encanta, que bueno Lo ha jugado, mi padre lo ha jugado, mi abuelo Me encanta morir Toma, vaya headshot le he pegado, tú Tú, tú, tío, pero me estás matando Tus colgas están super tocados Mierda de pico, este ¿A quién le hablas? ¿A quién le dice la de mierda de pico? Mira el mío, mira el mío, mira el mío El mío, guachaval, mira el mío, ¿ves a este? ¿Qué es eso, tú? Atento, eh, one tap, one tap Izquierda Joder, asscrack Joder, asscrack Tengo el one tap Está arriba, ¿verdad? Sí Sí Derecha Silencia Ahí arriba, ¿le ves a la derecha? No Ahí detrás de esa columna, ahí, sí Estaba ahí por... Ya queda la derecha Madre, ayuda Otro, otro No Más No No ¡Qué mierda de baile!